necesito ayuda por favor vean el vídeo completo pipi 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 ya que el día de ayer por la noche cuando estaba a punto de prender stream para que bajemos pepita como siempre pues me doy con la sorpresa de que el señor youtube me ha baneado me colocó un strike totalmente injusto con lo cual no puedo realizar ningún tipo de contenido durante siete días o en siete días no puedo publicar nada en la sección de comunidad como ven ahí en su pantalla pues me sale bloqueado luego el otro castillo es que no puedo emitir directos durante siete días también pero creo que si me dejan subir vídeos y esta es la prueba no la cuestión es que tengo miedo de verdad tengo miedo porque prácticamente esto de crear videitos se ha vuelto mi trabajo y no quiero regresar a mi antiguo oficio prefiero salir a las calles a vender frunas y ser mi propio jefe es como que ya llevo bastante tiempo viviendo de youtube y todo pues gracias a ustedes a cada uno de mis guaguitas miren ahí logramos llegar a los 100 mil suscriptores esa placa que tengo ahí es prácticamente como el título universitario que nunca logré sin jodas es la primera vez que recibo algún premio en forma de conmemoración en mi esfuerzo porque aunque no lo crean llegar a este punto de mi vida pues ha sido un largo pero largo camino prácticamente desde enero del 2018 que creé el canal jamás pensé que llegaría a hacerme algo conocido tan sólo tenía 21 añitos y subía en mis tiempos libres luego del trabajo pues vídeos en forma de joda de historias de personajes de la comunidad del dota luego comencé a subir historia de personajes famosos del perú historia de platos típicos hasta hice un vídeo de cocina o miren ahí tenía cuello ya que a la justa tenía para comer y ya el día de hoy pues prácticamente me dedico a subir noticias tanto de perú como del mundo pues para mantenerlos desinformados entre comillas ya que yo lo hago de una forma muy especial trato de utilizar el humor la ironía trato de dar mi opinión de forma crítica mientras uso la sátira ya que la gran mayoría de jóvenes de guaguitas entre 15 a 25 añitos estos temas de política o realidad nacional pues no les resulta entretenido seamos sinceros ya que la gran mayoría que se dedica a difundir estos temas son gente mayor en saco y corbata y hacen programas muy serios con lo cual no resulta algo atractivo para un público más juvenil los cuales prefieren ver al típico influencer del momento ahí jugando algún videojuego en cambio yo a lo largo del tiempo pues he logrado que ustedes pues se entretengan o sea que bajen su pepita mientras informan he logrado mantener el equilibrio a lo largo de estos años y por si se preguntan cuál es el motivo de mi baneo de youtube pues fue la cosa más tonta que puede existir seguramente muchos pensarán que este baneo es por las cosas que digo en los vídeos o en directos o porque a veces se cuelan o contenido más 18 ya que cada vez que entra a twitter en directo puta de la nada sale contenido así pero no mis guaguitas no es nada de eso al parecer el problema fue un link si 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 así como lo escuchan un estúpido link de one x bet al parecer me acabo de enterar el día de hoy que esa casa de apuestas no tiene licencia con google y la cuestión que estos especiales de youtube pues no te dicen nada no te advierten no hay ningún tipo de información al respecto del tema simplemente un robot detecta ese link y pum te mete en el baneo y no hay forma de apelar y yo me pregunto como rayos voy a saber qué empresas tienen licencia con google y cuáles no yo llevo trabajando con casas de apuestas bastantes meses y nunca había tenido este problema todo el mundo realiza publicidad literalmente youtube está lleno de vídeos publicitando a one x bet como si nada incluso canales grandes con millones de suscriptores pero cuando lo hago yo un peronito de a pie pues está mal te jodes y lo peor es que no tienes forma de reclamar así le llores a youtube de que este tu trabajo de que tu familia depende de que subas contenido para ganar dinero a ellos les llega al pincho ni siquiera te leen te ponen ahí a un robot el cual pues te dice tus necesidades no son problema mío literalmente ese chat de youtube para creadores de contenido es como hablarle al chat gpt weón no sirve para nada no puedes razonar con una máquina la cual ya está programada no tiene sentimientos no entiende de circunstancias porque vamos a ver acaso youtube ofrece una lista de empresas que no están verificadas con google yo les ahorro el trabajo para que no lo busquen no hay no existe esta lista de ellos no te avisa en qué casas de apuestas están verificadas y que otras no así que prácticamente ser una publicidad ahora mismo en youtube es como jugar a la ruleta rusa y lo repite de nuevo esto es importante no existe una lista en google de qué empresas tienen permitida hacer publicidad y que otras no cosa que para mí no tiene ningún sentido ya que el mismo google hace publicidad de estas casas de apuestas tú entras a una página web cualquiera y a los costados de la nada te aparece una publicidad de una casa de apuestas así que los de google si pueden hacerlo pero tú como creador de contenido no lo puedes hacer así que no hay una congruencia en sus reglas yo lo único que pido es que al menos te entreguen una lista o que creen alguna forma de verificar empresas y tienen licencia con google y que otras no la tienen para que si no se pueda cometer el mismo error porque literalmente hay cientos y cientos de miles de canales ahora mismo con vídeos subidos a la plataforma publicitando esa página y todos están como si nada el único cholito que se ha visto afectado soy yo así que el único que me queda decir es pues pipi 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 es por eso que voy a pedir su apoyo desde ahora mis directos van a ser por la plataforma morada nos vamos a twitch gentita ya mi canal está creado tiene 200 seguidores hueón rumbo a los 1000 pero para motivarlos también y se suscriban voy a estar sorteando 500 soles entre todos los que me sigan ese sorteo va a ser en vivo así que vayan directo al link abajo en la descripción ya que es hora de romper twitch perú hueón tiembla saint tiembla y bye tiembla el chocas ahí estoy yendo yo para robar espectadores la cuestión es que voy a seguir dándole duda el trabajo no en principio pensé tomar unas vacaciones no hay relajarme siete días irme no sé pues hueón es momento de conocer el cusco el machu picchu pero no quiero seguir aquí creando contenido me gusta estar trabajando todos los días sé que en directos aparento observado pero no es así hueón trabajo varias horas ya que yo trabajo solo hueón yo no tengo editor lo hago completamente todo busco información me hago un guión grabo edito son muchas horas de trabajo las cuales se ven reencompensadas pues con la publicidad que hago en los vídeos porque si no tendría que dedicarme a vender frutas ya que mi próxima meta en la vida es llegar al millón de suscriptores hueón para poder limpiar de una vez por todas el río rimac y esto no es joda gente yo sí cumplo mis promesas solo que demoro si por los 100 mil suscriptores me fui a más de 5 mil metros de altura puno a la ciudad más peligrosa del mundo en la rinconada donde no existe la ley pues limpiar el río rimac creo que va a ser pan comido hueón aunque todos sabemos que no va a servir de nada porque el día siguiente lo volverá a ensuciar pero al menos lo voy a hacer no para que ustedes puedan bajar su repita y pues bueno creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy nuevamente les agradezco todo el apoyo que me han dado a lo largo de los años sé que prometí la pixia a fin de mes pero con lo que ha pasado bueno no sé me siento bajoneado y no sé si realizarla creo que y el dodo dijo que haría una nueva pichanga por los 100 mil suscriptores en unas semanas así que tal vez podría ser que me uno a su evento y de paso ahí compro las pizzas para que todos puedan comer luego de jugar varios partidos así que vamos a ir viendo ese temita y nuevamente lo repito vayan todos rápidos al link abajo en la descripción a seguirme a mi instagram a mi twitter y en mi cuenta de tweets hueón se los voy a agradecer muchísimo y pues bueno ahora sí me despido con un beso y un abrazo chau chau chau